El Capitán Edward L. Beach está preocupado. Las olas no se parecían a nada que hubiera visto antes. Todo había estado en calma, pero ahora podía sentir el aumento de las olas alrededor de su crucero. Esto no era normal. Algo en el horizonte le llama la atención. Beach levanta los binoculares. Está aterrorizado. Por un momento no puede creer lo que está viendo. Hay un masivo tsunami corriendo hacia su barco. La noche. La noche. La noche. La noche. El Capitán Edward L. Beach, el Pecho. Verdad L. Beach. La noche. Es una tarde nublada en la ciudad de Santo Domingo. Las calles están llenas de gente y tráfico. Santo Domingo no es una ciudad grande, no hay más de 150.000 habitantes, pero está creciendo. El mercado está muy activo y los negocios finales se están terminando antes del horario de cierre. Emeterio Sánchez no ha realizado muchas ventas en su puesto, pero sí las suficientes para sobrevivir. Es un hombre pobre, pero honesto, pescador de oficio, que vive de todo lo que pueda pescar y vender para alimentar a su esposa e hijos. Es bien conocido, podría decirse famoso, y es conocido por ser sabio e inteligente. Emeterio mira a su alrededor. Pasa un camión militar. Está lleno de norteamericanos. Han estado jugando béisbol en el campo de recreación de la base de la infantería de Marina y ahora regresan al muelle para tomar una lancha de regreso a su barco, el gran buque de guerra en el puerto que todos llaman el Cuatro Vapor. Es una sensación extraña para todos ver a norteamericanos por todas partes. Habían llegado hace unos meses y se habían apoderado de toda la isla, incluyendo Haití. No todo el mundo entiende por qué. Dicen que es porque el país le debe dinero a Estados Unidos. Otros dicen que es para proteger a la isla de una invasión alemana. No todos están contentos y miran a los soldados con desconfianza. Pero Emeterio sabe que hubo una guerra civil en su país antes de que llegaran los soldados norteamericanos. Ahora hay paz. Se apaga un alumbrado. Emeterio mira al cielo. Solo tiene electricidad desde hace unos años y el gobierno es muy cuidadoso. Siempre la apagan cuando se acerca una tormenta. El Capitán Beach estima que solo tienen unos 40 minutos. antes de que los alcance la ola. ¿De dónde vino? La ola había salido de la nada, aparentemente sin razón. Beach nunca había visto algo así, ni había oído hablar de algo como esto antes. El día había sido como cualquier otro a bordo de un barco de la Marina de los Estados Unidos. Ejercicios matutinos para mantener a los hombres en forma. Luego ventilar las camas porque más de 800 hombres en un barco necesitaban limpieza constante. Y luego limpiar la cubierta. Los hombres estaban de buen humor y a veces actuaban como niños. Y eso estaba bien. La vida en un barco de la Armada también tenía que ser divertida. Incluso hubo algo de tiempo para la recreación. Tiempo para nadar y algunas carreras alrededor del barco en los botes más pequeños. Un grupo de marineros había recibido permiso para ir a Santo Domingo a un partido de béisbol. Por lo que se metió el bote al agua y el grupo despegó hacia el campo de recreación. Pero entonces, alrededor de las 4 de la tarde, las olas empezaron a comportarse de forma extraña, más activos de lo habitual. Y están creciendo. El Memphis se encuentra en aguas poco profundas, lo que es peligroso cuando hay grandes olas. Necesitan llegar a aguas más profundas para estar seguros. Beach ordena tocar la corneta para ir a las estaciones de batalla. Pregunta a la sala de máquinas qué tan pronto podrán irse. Se le dice que en unos 40 minutos. 40 minutos para que el barco comience a moverse. 40 minutos hasta que llegue la hora. No habrá suficiente tiempo. El USS Memphis ha estado en Santo Domingo desde hace unos días, como parte de la Fuerza de Ocupación Norteamericana. La presencia del enorme buque de guerra es de apoyo, pero también de intimidación. También es el buque insignia, ya que el contraalmirante Charles F. Pond dirige la misión desde aquí. Su nombre era originalmente USS Tennessee, antes de llegar a Santo Domingo. Es un crucero blindado, una fortaleza flotante. A los 13 años se estaba haciendo mayor, pero no viejo. Con 38 cañones grandes, varios más pequeños, así como torpedos, el Memphis puede hacer llover fuego y destrucción sobre cualquier enemigo. Inspira miedo y temor dondequiera que va, y ese es precisamente su trabajo. El Memphis es la declaración flotante conocida como la Diplomacia de Cañonero. Hace dos años habían fusilado al archiduque austríaco, Francisco Fernando, y desde entonces se desató una guerra en Europa. El Kaiser alemán está buscando dinero para pagar esta guerra, y la República Dominicana y Haití le deben mucho dinero al Imperio Alemán. También le debían mucho dinero a los Estados Unidos, y los norteamericanos estaban flexionando sus músculos para asegurarse de que el Kaiser no olvidara que las Américas pertenecían a Estados Unidos y no tuvieran la idea de ocupar la isla. Así, Estados Unidos decidió de ocupar la isla entera primero. En mayo de 1916, el Tennessee fue rebautizado como USS Memphis y enviado a Santo Domingo. Para los marineros supersticiosos, hay varias cosas que consideran desafortunadas para un barco, y cambiar el nombre a un barco es un hechizo seguro para el desastre. El Capitán Beach necesita poner su barco en movimiento. Hace sonar la alarma de la sala de incendios para generar vapor. El Memphis es un barco de vapor, lo que significa que necesita fuego de carbón para calentar el agua que hace girar los motores, y eso lleva tiempo. 40 minutos es, de hecho, muy rápido, pero hoy puede que no sea lo suficientemente rápido. El Memphis no vino solo a Santo Domingo. Justo al estribor del crucero, el USS Castine está anclado. Su capitán también ha visto la hora y ha dado las mismas órdenes de encender los motores. En comparación con el Memphis, el Castine es pequeño y su sala de máquinas es más pequeña, lo que significa que puede producir vapor mucho más rápido. Beach mira a su alrededor. También hay tres barcos más pequeños con ellos. Una cuarta lancha acaba de salir del Memphis y está regresando al puerto de Santo Domingo con órdenes de recoger parte de un grupo de marineros que había estado jugando béisbol. Tiene un presentimiento. Las olas son demasiado peligrosas para los botes pequeños. Beach crea un plan de acción. Primero ordena a los tres botes más pequeños que salgan al océano. Allá afuera podrían cruzar sobre la gran ola sin problemas. Los botes y los 14 hombres a bordo estarían a salvo allí. El cuarto bote ya está demasiado lejos para recibir nuevas órdenes, así que ordena que se envíen dos mensajes a la fortaleza Osama. El primero es una orden para que el cuarto bote permanezca en el puerto y no regrese al Memphis. El segundo mensaje es para el almirante Pond, informándoles sobre la situación. La torre de la fortaleza Osama es el punto más alto de la ciudad de Santo Domingo y la estación de señalización de la base de la marina. El antiguo fuerte histórico sigue siendo una fortaleza formidable y se ha convertido en la base principal de los norteamericanos. El señalero de la torre recibe los dos mensajes del Memphis en código Morse y se los transmite al oficial al mando de la fortaleza, el segundo teniente Philip T. Case. El teniente Case mira ambos mensajes. Uno es para el almirante y el otro es para él, para asegurarse de que el bote no regrese al Memphis. Como uno de los mensajes es para el almirante, un oficial de rango superior, él decide entregar ese mensaje primero, suponiendo que éste tiene mayor prioridad. Una decisión que Case lamentará por el resto de su vida. Pero aún no lo sabe. Case sube a su caballo y se va a la ciudad. Case tarda unos seis minutos en encontrar al almirante. Lo encuentra en la Catedral de Santo Domingo, visitando la tumba de Colón. Case espera afuera la respuesta del almirante y observa cómo transcurre la vida dominicana. La mayoría de los dominicanos en las calles parecían amistosos, pero aún así, a nadie le gusta ser invadido. Y en los campos, los grupos guerrilleros estaban peleando en contra y matando a norteamericanos. Ni los marineros de los barcos, ni los infantes de la marina apostados en la fortaleza pueden salir mucho, ya que Santo Domingo es considerado territorio hostil. Pasan la mayor parte de su tiempo en su base, entrenando y haciendo deporte. Se apaga un alumbrado. Case sabe que cortan la electricidad en la ciudad durante las tormentas, y luego Case se da cuenta de algo terrible. ¿Qué pasa si no puede entregar la segunda parte del mensaje, y la lancha intenta regresar al Memphis, y queda atrapada en las olas de la tormenta? Quizás debería haber entregado el mensaje a la lancha primero, y luego ir a buscar al almirante. Finalmente recibe una respuesta del almirante, y Case se dirige al muelle donde debería estar la lancha. Dura otros seis minutos para llegar. Su corazón casi se detiene cuando llega ahí. No había lancha. En cambio, hay grupos de dominicanos señalando al mar. El bote había ido y venido, llevándose a varios marineros con él, y ya estaba en el río Osama, regresando al Memphis. Las olas son tan grandes que el pequeño bote casi no es visible. De vez en cuando parece estar saltando sobre las olas, y puede ver a los hombres agarrándose. Los dominicanos hablan en voz alta. Algunas de las mujeres incluso lloran. Case no habla español, pero lo entiende. La lancha no lo logrará. Case llegó demasiado tarde para detenerla. Lo que Case no sabe es que la mayoría de la gente en el muelle había visto esto antes. Y nadie conocía esta historia mejor que Emeterio Sánchez. La balandra aurora fue atrapada en las olas y volcó, arrojando a sus tres tripulantes al agua. Los tres hombres nadaron por sus vidas, pero las olas los llevaron hacia los acantilados, afilados como navajas. La gente salió corriendo al malecón, debatiendo qué hacer. Se arrojó una cuerda larga al agua, y varios hombres manejaban la cuerda con la esperanza de sacar los náufragos del agua. Pero de repente, una ola masiva se apoderó de los hombres en la orilla. Cuando el agua se retiró, cinco de los hombres habían sido arrastrados al mar. La sangre manchó las aguas del malecón ese día. Los tres náufragos murieron en los acantilados, junto a los cinco hombres que habían tratado de salvarlos. Emeterio había sobrevivido, y no sabía por qué. El desastre fue recordado con una columna conmemorativa, colocada en el malecón un año después, donde se encuentra hasta el día de hoy. Un poco más allá de la columna, en casi el mismo lugar, nuevamente náufragos están en peligro. Emeterio mira hacia el monumento. Recuerda con pesar a los hombres que no pudo salvar, y a los amigos que perdió. A veces se siente culpable por haber sobrevivido ese día. Hay un grito de la multitud cuando la lancha se vuelca, y más de treinta hombres son arrojados al océano en bravesía. Los hombres a su alrededor lo sean. Algunos miran hacia Emeterio, en busca de orientación. ¿Qué deberían hacer? Emeterio haciéndolo. Esta vez lo lograría. Manda a que busquen una cueva. La lancha salió del muelle de Santo Domingo, tal como se ordenó, para recoger al grupo de marineros y regresar al Memphis. La orden de quedarse atrás nunca le siguió a tiempo. Pero en su camino al Memphis, todos notaron que su viaje no va bien. Drager, un joven marinero, está rezando. No lo lograremos, dice un hombre llamado Teshak. Es un hombre imponente y nativo americano, aunque nadie sabe de qué tribu. Habla poco y dice menos. Drager se agarra mientras que su barco parece saltar sobre otra ola. Una y otra, y luego ya no pudo más. Durante un buen rato, Drager lucha por nada. De repente siente algo flotando hacia él. Un chaleco salvavidas. Drager se lo pone. Se da cuenta de que el chaleco salvavidas tiene el nombre Kastein escrito. No sabe por qué un chaleco de Kastein flotaría por aquí. Luego ve a un hombre que se aferra a unos escombros flotantes. Es Teshak. Estoy bien, dice Teshak. Puedo lograrlo. Es la última vez que alguien vio a Teshak con vida. Pasan los minutos, y Drager nota que está flotando hacia los acantilados del malecón. Entra en pánico y comienza a nadar para alejarse de los acantilados. Pero las olas son más puras. Voy a morir, piensa. Voy a morir. Entonces una mano lo agarra y siente que alguien tira de él. Es un dominicano atado a una cuerda que ha venido nadando hacia él. De alguna manera logran llegar al acantilado sin lastimarse. Otros dominicanos lo agarran y lo arrastran a un lugar seguro, lejos de las olas. Drager mira hacia el hombre que lo salvó y solo ve como el hombre gira y salta de nuevo al agua. El comandante Kenneth Bennett del USS Kastein recibió el mensaje que estaba esperando. Los motores están listos. Bennett ordena a su barco que se mueva hacia la costa. Fue un movimiento peligroso, pero tenía una buena razón. Había visto la lancha volcarse y sabía que había más de 30 marineros en el agua. Su barco era el más cercano, pero las olas son cada vez más peligrosas, sacudiendo el Kastein cada vez más, poniéndolo en peligro de volcar. No podían acercarse más a los hombres en el agua sin arriesgar su propio barco y sus hombres. Luego ordenó a su tripulación que tiraran para la borda todo lo que flotara, cajas, barriles y chalecos salvavidas. Quizás algunos de ellos ayudarían a los pobres hombres en el agua. Entonces Bennett ordena a su barco que se dirige hacia las olas. Poco a poco, sube ola tras ola, alejándose del puerto. Bennett no sabe que en tierra, e incluso en el Memphis, la gente los anima. No sabe que un fotógrafo está tomando una foto de su lucha, la única foto que existe de esta lucha contra las olas. Le tarda al Kastein un buen rato en salir del puerto, mientras una ola tras otra choca contra él. Después de unos 10 minutos, está en aguas más profundas y las olas se vuelven más largas. Y luego al Kastein se enfrenta a la gran ola, el tsunami. Una pared de agua que se eleva de repente frente al pequeño cañonero. Al principio, el barco sube la ola casi verticalmente. Luego, como un cuchillo, se sumerge en la ola. Entonces estalla fuera del agua al otro lado del tsunami. Bennett no puede creer su suerte. Pero aún no había terminado. Al otro lado del tsunami hay más olas, más pequeñas que la primera, pero aún muy grandes. Y el Kastein las sube una tras otra, cada vez casi sumergido. Después de lo que pareció una eternidad, el Kastein está libre de las olas, en mar abierto. Se informan daños de todas partes, junto con algunas fugas y algunas lesiones. Pero aparte de eso, no hay víctimas. El Kastein y toda su tripulación sobrevivieron el tsunami. Los indicadores no se mueven. En las salas de fuego, los hombres están paleando carbón como locos. El agua llega hasta los cuartos de fuego y cae sobre los fuegos, lo que los mantiene bajos. El agua aquí abajo también es muy peligrosa. El agua fría en las calderas calientes podría causar una explosión de vapor que podría matar a muchos en la habitación. Luego, cuando el barco se sacude nuevamente, hay un fuerte choque, como un terremoto. El Memphis está golpeando el fondo del puerto. La nave se levanta del fondo de coral con un gemido sobrenatural, como una bestia herida. Y luego vuelve a estrellarse. El Memphis era un armazón de acero gigante, construido para desistir el fuego de cañones de barcos españoles o alemanes. ¿Pero podría sobrevivir a este tipo de golpes? Una gran multitud de personas se ha reunido en tierra. Deben mantenerse alejados de los acantilados, ya que las olas se estrellan peligrosamente altos sobre el malecón. Pero todavía hay marineros en el agua, y todos pueden escuchar sus gritos de auxilio y gritos de muerte mientras algunos son aplastados contra las rocas puntiagulas. Una vez más, la sangre mancha el agua alrededor del malecón. No faltan personas que quieran ayudar. Algunos hombres valientes se están acercando a las olas, pero tienen que retirarse cada vez que una ola grande choca contra los acantilados. Emeterio los dirige, y está exhausto. Él es el único capaz de saltar al agua, y ha estado haciendo quizás una docena de intentos para llegar a la mayor cantidad posible de náufragos. Llegan algunos autos al lugar. Uno con el presidente Francisco Enríquez y Carvajal, y uno con el contramirante Pond. El presidente Carvajal evalúa la situación y tiene una breve conversación con el almirante Pond, para ver qué se puede hacer y asegurarle que la buena voluntad de la ciudad está con los desafortunados marineros. Ya había ordenado el corte de la luz, ahora ordena que se encienda solo para el hospital. El almirante Pond está gratamente sorprendido por el buen carácter de los dominicanos. Los estadounidenses son los invasores, pero los dominicanos no dudan en ayudar a sus enemigos. Parece como si toda la ciudad estuviera dispuesta a ayudar. En la bahía, el almirante Pond puede ver el Memphis luchando contra las grandes olas. Ahora puede ver la gran ola. A nivel del mar no se veía desde el malecón, pero ahora todos pueden ver la inusual ola que llega a la costa. Y directo al Memphis. El Memphis nunca se moverá, se da cuenta el Capitán Beach. Ni siquiera un pequeño giro para que la proa apunte hacia la ola. Beach solo tiene tiempo para ordenar a todos los hombres dentro del barco y cerrar todas las escotillas. No hay nada más que pueda hacer sino agarrarse y orar. No hay nada más que espectacular. Cada parte noskar empezarán los idiomas. La gran ola. Hay nada más que pueda hacer sino agarrarse y suena a un tipo. La gran ola. Seguimos más grandes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.